en los medios, porque la conoce a Vivi, ¿verdad? Sí, nos conocemos. Bueno, yo la conoce, si ella me conoce. Él me conoce por foto, dice. Ah, usted... Él me acompaña, yo de carnal. No llegamos a coincidir. Ah, ¿no? Pero por mi foto sí, ¿verdad? ¿Tus fotos? ¿Cuáles? Esa, ¿sabelo? ¿Tus fotos de Instagram? No, de Playboy y eso, ¿verdad? No, más que nada por los realities, de bailando y calle 7 y demás justamente, sí, sí, sí. Pero sí, obvio. Llegaste a tener un póster de Vivi Figueredo en tu placar, por ejemplo, ahí por tu... Yo le regalé a mi mecánico, un póster de Vivi. ¿En serio? Vos sabés que no conseguí, no conseguí nunca. Se agotaron. Se agotaron. Aparte era muy chico yo. Bueno, Leo, actualmente estás en Estación 40, que es la radio del grupo. ¿Qué más estás haciendo dentro del medio, dentro del holding? Bueno, voy a contar una premisa hoy también. Estamos con calle 7, que ya arrancó en marzo. Por suerte, liderando en la franja horaria, así que gracias a la gente por acompañarnos lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y desde este lunes vamos a tener en Vive la Vida el resumen de calle 7. Un bloque, un segmento, personalmente voy a estar allí. O sea que ya vas a sumarte al equipo Vive la Vida. Literalmente. Sí, sí, con un bloque del resumen. Qué bueno. Todo el tiempo, pero arranca eso, sí que van a poder ver también para la gente que por ahí, por el horario, no se engancha del todo o ve la mitad, se va a poder enterar de todo lunes a viernes. Desde este lunes le esperamos en Vive la Vida. Bueno, ¿y cómo está ese corazoncito, Leo Rivas, por ejemplo, ahora? Bueno, ahora hace como 8 meses que estoy soltero y... ¿En serio? Y bien. Haces bien, seguí así, seguí así. ¿Por qué? No hay por qué. ¿Qué pasó, Leo? O sea, estuviste mucho tiempo con alguien, te rompieron el corazón, no creo, ¿verdad? No, no, sí, no. Sufrí, sufrí, sí, obviamente, pero... ¿O no será, Leo, que de repente por los tipos de trabajo que tenés y demás las chicas dicen, no sé... Ay, yo no puedo... Dice que los que trabajamos en los medios son medio complicados el tema de las relaciones de pareja, ¿verdad? Sí. Y más todavía que estás rodeado con chicas muy lindas que son de calle 7, por ejemplo. Claro, yo le respeto mucho a mi exnovia y nunca tuvo ese tipo de problemas. Nunca hubo. De celos de la tele, no, para nada, entendió todo, pero... No, se cerró un capítulo, las cosas no se dieron y terminamos de la mejor manera. ¿Qué signo sos? Yo soy de febrero, el 4 de febrero. Creo que soy... ¿Y por qué nomás un bloque de preguntas? Aguarianos. Un bloque de preguntas sin importancia con Vivi Figueredo. ¿Sabes cómo se puede llamar? La bola de Vivi. La bola de Vivi. Ella habló de toda esta cuestión de los signos zodiacales. A las chicas les interesa el tema de las rupturas. Mañana pueden merendar juntos. Es raro que no le preguntaste ya cuánto carza, Leo. Leo, Dios mío. ¿Cuánto carza, Leo? ¿En serio? 46, 47 más o menos. Dejate de joder. Chicas, chicas, por favor. 47, garzada. Depende. Si la horma es pequeña, 47. A ver, a ver, con esa cámara, Leo. Por favor, mostrá los cinco dedos. La palma, la palma que le hemos dado. Ahí está. No, mi amor, o darísima. Este parte entre... Con razón que Vivi le dijo, ¿y hace cuánto estás soltero? Le dijo así. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Leo, arriba se va a llegar, hace pipíse ahí. No. Hace pipí ahí, hace ahí. Después, escondo otra vez. Qué puta. Así decía Vivi Figueredo hace rato. Bueno, Leo, ¿cómo fue el tema para que ingreses a los medios? ¿Cómo se dio esa... Esa difícil situación que no siempre se da, ¿verdad? Porque convengamos que talentosos hay muchos, pero oportunidades hay pocas. ¿Cómo surgió? Donde tuviste bastante tiempo y después hubo una súper transferencia, ¿verdad? Contrato importante de por medio para venir a este grupo empresarial de Vivi, ¿no? Donde estás ocupando, en este preciso momento, dos importantes medios. Estación 40 y Telefuturo. Sí, las cosas se dieron bien orgánicas y si hay algo que pasó en mi carrera fue que en todos los lugares que yo salí, salí bien. Digo mucho respeto a todos los lugares que me abrieron las puertas y cariño también. Y el venir acá para mí fue un sueño. Yo decía, algún día tengo que ir a la tele, a Telefuturo. Estar en el grupo número uno, dije, algún día. Y gracias a Dios, bueno, el año pasado en octubre se me dio con la radio y ahora este año con el canal también.